La mejor manera. Afortunadamente, la mayoría de estudiantes que son los que van a presentar, sí tienen servicio regular. Entonces, creo que eso no va a ser un problema. Muy buenas tardes. Ya empezamos a grabar también. Hola Milton, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Igualmente, qué gusto estar acá con todos ustedes. Así que quedo ahí, aquí estoy pendiente ahí de la presentación. Ya estamos conectados. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti Milton. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, para empezar y de alguna manera introducir el trabajo que se va a presentar el día de hoy, pues es un trabajo elaborado por dos secciones del curso de diseño arquitectónico 6. Este curso es de séptimo semestre de la carrera de arquitectura y que tiene como tema principal el trabajo de planes maestros y de proyectos a escala urbana. Entonces, el proyecto de la bicirruta, pues ha encajado muy bien para trabajarlo en este semestre con estos dos grupos de estudiantes, en donde metodológicamente primero se elaboró un diagnóstico del área metropolitana de los Altos, a manera de entender la infraestructura y los servicios que tiene el Valle de los Altos. Y en una segunda etapa ya los grupos se dividieron para trabajar dos propuestas, dos ideas acerca del planteamiento de las bicirrutas. Entonces, es de esta manera que se desarrolla metodológicamente. Entonces, de alguna manera, pues ese diagnóstico metropolitano, esa intención, pues nos llevó por el ejercicio de hacer un análisis objetivo de los últimos 10 años, de qué es lo que ha sucedido en cuanto a movimientos de bicicletas en el área de los Altos. Y eso, pues nos brinda información, nos denota de que pues Quetzaltenango es como se le denomina comúnmente la segunda ciudad después del área metropolitana de Guatemala, donde hay pues un gran porcentaje de población joven y eso le genera un enorme potencial transformador económico a toda la región y pues principalmente aquí en el Valle de los Altos. Entonces, eso es un valor, un capital humano muy importante. Y además, pues Quetzaltenango es ese centro de valle, el cual tiene un balance territorial que todavía le permite o nos permite a los habitantes vivir con los recursos que el mismo valle nos brinda, especialmente el agua, a pesar de que hay que mejorar algunas cosas, ¿verdad? Sabemos también de que en el valle pues hay temas críticos, por ejemplo, pues el tema del manejo integral del agua, el saneamiento y los drenajes, pues tenemos un porcentaje de que no se cubre el servicio a nivel metropolitano. También recientemente vivimos esa crisis de la basura, del manejo de los desechos sólidos, entonces también hay un tema crítico sobre la gestión de los residuos sólidos en Quetzaltenango. También pues el centro está ocupado de alguna manera densa, pero en la periferia tenemos poca densidad, o sea, tenemos un modelo muy disperso en el valle, un modelo que va ocupando muchas áreas de bosques y muchas áreas de espacios de agricultura. Y donde tenemos un tema muy crítico es en la movilidad y el transporte. Hemos llegado a un punto crítico en el área metropolitana de Los Altos. La red vial pues ha colapsado también, la infraestructura de transporte genera muchos desequilibrios, mucha precariedad en el sistema de transporte público. La flota de buses de transporte público es muy antigua, aproximadamente tiene 20 años de antigüedad y no se ha renovado. Y pues estamos sufriendo del congestionamiento, ¿verdad? Tenemos menos de 15 kilómetros por hora en promedio de velocidad en horas pico, y eso pues genera una ineficiencia en el metabolismo y en el funcionamiento del Valle de Los Altos. Entonces todos estos pendientes pues ponen sobre la mesa ese gran reto de gran ciudad, ¿verdad? De ese gran reto de centro metropolitano. Para 2013 en este valle estábamos habitando aproximadamente 400 mil habitantes. Se proyecta para 2032 un poco más de 600 mil habitantes y para 2050 se proyecta millón y medio de habitantes. O sea, el fenómeno metropolitano pues está muy acelerado y eso pues compromete ese reto de gran ciudad que tiene Quetzaltenango con todos sus municipios conurbados. El gran capital que tiene este valle pues son esos recursos naturales y en términos de la bicirruta pues tenemos esa gran bondad de tener montañas en el norte, los volcanes hacia el sur, y que desde el centro de Xela en 15 minutos empezamos a pedalear y en 15 minutos encontramos ríos, encontramos campos de agricultura y empezamos a encontrar esos miradores impresionantes del Valle de Los Altos. Entonces tenemos esa bondad y esa gran oportunidad de convertir a este valle pues en una capital verde que promueva la movilidad sostenible y que pueda entender este proyecto de la bicirruta como un proyecto detonante para el desarrollo económico de la región, con una economía local. Hemos visto el potencial que hay en los municipios conurbados con todas sus actividades económicas, culturales, gastronómicas. Tenemos una cultura viva, ¿verdad?, que está conformada por tres grandes grupos étnicos. Está el grupo Maya K'iche', que es en su mayoría el mayor porcentaje de población que hay. Está el grupo Maya Mam también, que también es un porcentaje bastante alto. Y está pues el grupo mestizo, ladino, que principalmente habita en los centros urbanos. Sin embargo, pues estas tres grandes etnias pues necesitan también maneras de convivencia, necesitan generar proyectos vinculantes que asocien a todos los habitantes y hemos visto la recepción positiva que ha tenido la bicirruta en el Valle de Los Altos. Entonces creemos que también es un proyecto que puede cohesionar a estos grandes retos de Gran Metrópoli y que pues ahora vamos a conocer esas propuestas que trabajaron los estudiantes. Así que pues a manera de introducción y de bienvenida, esta es la información general. Disculpen que no tenga mi cámara y quería proyectar un par de imágenes del Valle, pero no pude por el servicio eléctrico e internet. Entonces, pero pues a manera de introducción, esos son los grandes datos y ahora vamos a escuchar a los grupos de estudiantes. Así que el primer grupo, si ya está preparado, pues puede empezar, por favor. Muy buenas tardes para todos. A nombre y representación de mi grupo de trabajo, tengo el agrado de presentarles el proyecto Bicirruta MT1 en la Metrópoli de Los Altos. En el presente proyecto se propone un tipo de solución basada en la jerarquía de movilidad, donde el peatón es la base de la misma, a la vez que se propone una mayor inclusión de ciclovías para una movilidad más sostenible. La Bicirruta que se propone a continuación está denominada como Bicirruta MT1, esto por identificación al lugar en la que se desarrolla, que es la Metrópoli de Los Altos, y el número 1, debido a que es la primera propuesta que incluye estos municipios en esta ruta. A continuación se presenta un diagrama explotado en el que se analizó la convivencia de topografía, las carreteras y la ruta propuesta en Bicirruta MT1 en la Metrópoli de Los Altos. Se indicaron nados en los que se conectan los municipios y se analizaron los kilómetros adecuados, dependiendo del tipo de vialidad a la que pertenece cada tramo, según datos extraídos del Instituto Geográfico de Guatemala. El proyecto de la Bicirruta MT1 en la Metrópoli de Los Altos nosotros consideramos y proponemos cuatro tipos de rutas, siendo esta ruta de movilidad intermunicipalidad, representada con línea de color azul, que es la ruta de conexión entre los diferentes municipios de la metrópoli. Tenemos la ruta de movilidad interna, representada en color rojo, que comprende la ruta de movilidad en el interior de cada uno de los municipios. Tenemos la ruta escénica, representada en color amarillo, que es la ruta de contemplación basada en la naturaleza, miradores, lagunas y entre otros medios naturales. Tenemos la ruta de patrimonios culturales y de parques, representado en color rosa, ruta de contemplación de iglesias, parques, monumentos y centros históricos. Y también tenemos la ruta existente, representada en línea de color celeste. A continuación, podemos observar los puntos de contemplación y de conexión que tiene la ruta dentro de los municipios. Para este proyecto, la ruta de movilidad intermunicipal a nivel de metrópoli cuenta con 29.88 kilómetros, la ruta de movilidad interna cuenta con 10.40 kilómetros, la ruta escénica cuenta con 20.30 kilómetros y la ruta de patrimonios culturales y de parques con 4.25 kilómetros. En este proyecto se enfocará en la parte norte y central de la metrópoli de los Santos, tomando en cuenta los siguientes municipios. Tenemos el municipio de Salcajá, el municipio de La Esperanza, el municipio de San Juan Ostuncalco, el municipio de San Juan Olintepeque. En este municipio de San Juan Olintepeque podemos ver que hay mayor apreciación hacia el medio ambiente por medio de la ruta escénica. Lo que quisimos hacer es aprovechar el potencial natural que tiene este municipio para poder crear esa conexión entre el ciclista y el medio natural. Y tenemos, por último, el municipio de San Andrés Xecúl y el municipio de Quetzaltenango. En el desarrollo de esta bicirruta, nosotros proponemos diferentes actividades que se desarrollarán. En todos estos municipios tenemos los recorridos culturales, los recorridos de las calles principales de cada municipio, de los mercados, de los parques, para conocer los puntos de interés que más resaltan en el municipio. Así como también tenemos los recursos naturales por medio de las rutas escénicas para crear esta interacción con el medio ambiente. En nuestra propuesta, nosotros presentamos diferentes tipologías de diseño. Para calles entre 650 a 7.50 metros se implementará la tipología de un solo carril dentro de la bicirruta. Para calles mayores a 8 metros se implementará la tipología de doble carril de la bicirruta MT1. Para calles entre 5 a 4 metros se implementará la tipología de carril mixto o compartido. Para calles aledañas de terracería que se mantengan entre 2.50 metros a 1.50 metros, se utilizará para uso exclusivo de bicicletas, esto específicamente en la ruta escénica. Dentro de nuestro proyecto también tenemos propuestas para hacer intervenciones en puntos específicos de la ruta, para rehabilitar zonas urbanas, para convertir esos espacios en puntos más atractivos, para el encuentro y descanso de los ciclistas mediante hacen el recorrido en este proyecto. Esta vista que están viendo a continuación se encuentra ubicada en San Juan Olintepeque, dentro de la ruta, con vista a la cuenca Shequijel del río Zamalá. También se propone esta intervención para reactivación y conservación del medio ambiente, ya que este cuerpo de agua actualmente sufre un grado de contaminación. En continuación presentamos un fotomontaje de cómo se vería nuestro proyecto en las calles reales de los municipios. Esta vista está ubicada frente al Hospital Regional del municipio de Quetzaltenango. La siguiente intervención está ubicada en San Andrés Shekul, en donde se puede observar y apreciar parte de la señalética diseñada específicamente para este proyecto. La siguiente intervención está ubicada en la 14 calle, zona 6 de Shekul, en donde se puede observar la protección hacia el ciclista y también al peatón y parte de la señalética vertical y horizontal en este ambiente. Y por último tenemos una vista en donde se puede observar el tipo de señalización horizontal y vertical que se utilizará al momento de la existencia de un cruce entre los ciclistas y un automóvil. Esta vista está ubicada en San Juan, Ostuncalco. Para este proyecto en específico realizamos la señalización basada en las dimensiones del Código General SIC de señales preventivas y también en el Código General SIC de regulación de tránsito. Nosotros en este proyecto queríamos aportar y que tuviera un toque especial y personalizado que identificar y resaltar este proyecto, por lo que la señalética está diseñada de acuerdo a la colorimetría y al logo de la municipalidad representativa de cada municipio. En pantalla estamos viendo el municipio de Salcajá, el municipio de La Esperanza, el municipio de San Juan Olintepeque, el municipio de San Andrés Shekul y el municipio de Quetzaltenango. Como parte de nuestra propuesta, también nosotros queríamos añadir diseño de tramos de calle. Con este diseño de tramos de calle lo que queremos lograr es que sea una bienvenida para el ciclista al momento de entrar a un municipio. Este diseño de calle comprende toda la simbología representativa de la cultura de cada municipio, así como también los lugares que el ciclista puede ver al momento de hacer el recorrido por esta ruta. Vemos en pantalla el municipio de Salcajá, a continuación vemos el municipio de Salcajá, en el municipio de San Andrés Shekul, en donde podemos observar los símbolos de fuegos artificiales que representan a los productores de estos dentro del municipio. También podemos observar el municipio de Quetzaltenango, en donde podemos observar las pinturas de la iglesia San Nicolás y el templo Minerva como representación de la arquitectura en Quetzaltenango. También decidimos incluir el mapa de Guatemala con la ubicación del departamento de Quetzaltenango, con el nombre grabado de Bicirruta MT1, que es el símbolo de esta propuesta en las intervenciones urbanas de colorimetría en los inicios de la bicirruta en cada uno de los municipios. Como parte de la propuesta también tenemos el diseño específico de estacionamientos. Este cuenta con 10 espacios para estacionamientos, cuenta con un espacio de información en donde se encuentra un mapa con el recorrido dentro de cada municipio, así como también un código QR que le permita al ciclista escanearlo y seguir su ruta para poder conocer todos los lugares específicos en este proyecto. Vemos en pantalla el diseño del municipio de Salcajá, en donde se puede observar el diseño de la colorimetría, también representativa de cada municipio. Vemos ahora el municipio de La Esperanza, el municipio de San Juan de Tepeque, el municipio de San Andrés Xecún y el municipio de Quetzaltenango. A continuación también tenemos recomendaciones de tipos de bicicleta y alternativas de medios de transporte sostenible para poder manejarse dentro de este proyecto. Tenemos las bicicletas urbanas, las plegables, dobles de paseo y las de montaña, específicamente para la ruta escénica, así como también tenemos triciclos, monopatines, como una forma alternativa en el medio de transporte sostenible. Nosotros con este proyecto lo que queremos lograr es la integración de una movilidad interna que le permita a las personas mejorar su movilidad para poder realizar sus actividades diarias, para manejarse desde su vivienda hacia su lugar de trabajo, hacia los hospitales, parques, escuelas. Con esto queremos lograr y mejorar la calidad de salud y de vida de las personas. También con la implementación de esta bicirruta queremos impulsar la economía y el consumo local, así como mejorar la infraestructura vial de los municipios. También queremos que los municipios sean conocidos especialmente por su belleza y riqueza cultural, así como también ambiental. Este proyecto será posible con el apoyo de las municipalidades, como instituciones garante del desarrollo de los municipios. Este proyecto nos deja abierta la mente a que es posible cambiar la movilidad y volverla más sostenible para crear un entorno agradable en donde las personas y su calidad de vida sea primordial. Este proyecto fue asesorado por el arquitecto Luis Fernando Castillo y fue diseñado por Kevin Benito Pastor García, Daniela María del Rosario Díaz Tomé, Israel Gustavo Pastor García, Luis Humberto Pérez Daquí, y mi persona María Delia Pérez Flores. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por la presentación del primer grupo. Ahora vamos a conocer la presentación del grupo de sección B, así que adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Venga cada uno de ustedes. Nuestra propuesta se llama ciclovía AMA, que significa área metropolitana de los altos. Las ciclovías son intervenciones efectivas, ya que ofrecen resultados considerables para el medio ambiente, como la disminución de la emisión de CO2, disminución en los tiempos de viaje y en los accidentes de tránsito, así como la mejora en salud de los habitantes, los beneficios de la ciclovía, espacios públicos agradables, equitativos, ahorro de gastos en automóviles y combustibles, economía, salud y productividad. La ciclovía se encuentra ubicada en el occidente del país, específicamente en la metrópoli de los altos de Guatemala. Nosotros proponemos la ciclovía en los siete municipios que están en el centro de la metrópoli de los altos, en el municipio de Quetzaltenango, de Salcajá, de San Andrés Hecúl, del departamento de Totonicapán, de San Juan Olintepeque, de La Esperanza, de Concepción Chiquirichapa y de San Martín Zacatepeques. La primera ruta que proponemos es la de movilidad, que tiene una longitud de 11.75 kilómetros y que contienen o están en el municipio de La Esperanza y de Quetzaltenango. Estas se encuentran en las principales calles y avenidas del municipio con el fin de conectar los lugares más visitados, se podría decir que en cuestiones de educación y de comercio. Nosotros decidimos poner que empiece de La Esperanza hacia Quetzaltenango porque de ahí es donde provienen la mayoría de estudiantes y de trabajadores. En los lugares más visitados se encuentran los de patrimonio eclesiástico como la Iglesia de San Nicolás, la Catedral del Espíritu Santo, en Paseo y Recreación el Zoológico Minerva y el Centro Comercial Pradera Xela, en Cultura el Templo Minerva y el Centro Intercultural de Quetzaltenango, en Educación el Cunoc y el Limbo, en Comercio la Terminal Minerva, el Mercado Municipal, en Salud del Hospital Regional de Occidente y el CAP de Quetzaltenango, en Servicios de los Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de Quetzaltenango. En la ruta turística tenemos dos rutas. La primera tiene una longitud de 25.25 kilómetros que conecta al municipio de La Esperanza, Quetzaltenango, Sarcajá y San Andrés Shekul, esto conectando los lugares más visitados de cada municipio. La ruta 2 conecta La Esperanza, San Mateo, Concepción Chiquirichapa y San Martín Chile Verde. Tiene una longitud de 16.76 kilómetros y al igual que la anterior conecta a los lugares más visitados de cada municipio. Entre los sitios de interés en el tramo 1 se encuentra el Parque de La Esperanza, el Parque de Centroamérica, la Ermita Conquistadora de la Inmaculada de Concepción de Salcajá y la Iglesia Católica de San Andrés Shekul. En el tramo 2 como fin tenemos la Laguna de Chicabal, el Cánopi de Concepción Chiquirichapa, el Parque de San Martín Zacatepeques y el Santuario de Candelaria de San Juan Ostuncalco. En la ruta escénica se encuentra ubicada también en el municipio de La Esperanza, de Olintepeque, de San Andrés Shekulte, de Salcajá y de Quetzaltenango. Esta ruta contiene 49.25 kilómetros de longitud y conecta a los lugares más escénicos, se podría decir, de estos municipios. En esta ruta podemos encontrar el Mirador de Piedra Blanca, el Mirador de Pacotzi, el Cerro El Baúl, el Cerro La Muela, el Volcán Cerro Quemado, el Volcán Siete Orejas y en ríos, la cuenca del río Zamalá. Aquí tenemos la intervención que nosotros proponemos, donde proponemos en el kilómetro 192 del periférico de Salcajá, proponemos poner una ciclovía de doble sentido, con una dimensión de 1.50 metros de ancho y la acera también de 1.50 metros de ancho. En el periférico también proponemos poner vegetación al centro de la carretera. En esta otra intervención, ya que el camino se encuentra más ancho en Esperanza, nosotros proponemos poner también el carril de la ciclovía con dos vías y que ésta tenga 2.50 metros de ancho y la acera sigue siendo de 1.50 metros. En la ruta N9 de la zona 7 de Quetzaltenango, proponemos la ruta en el lado derecho también, ésta con 1.2 metros de ancho, solo de un carril, pero se encuentra uno de cada lado de la calle. En esta otra que se encuentra en la avenida Las Américas, igual proponemos poner rutas de un solo sentido, que sea de un metro y medio por cada lado, en cada tramo de la carretera, ¿verdad? Y aquí podemos observar fotomontajes, donde se observa la ciclovía que nosotros proponemos a un costado de la carretera. En esta podemos observar que se encuentra del lado derecho afuera de la Universidad de San Carlos, en la cuarta calle. Esta otra es por la Plaza Japón, que se encuentra en la cuarta calle también, y se encuentra del lado derecho. Estas dos son de dos vías, se podría decir. La otra se encuentra enfrente de la estación de bomberos. Esta sí es solo de un sentido, al igual que la que se encuentra en la Plaza de la San Antonio. Aquí podemos observar también el parqueo que nosotros proponemos, donde cuenta para diez estacionamientos de bicicletas, con una jardinera superior en el techo, se podría decir, y aprovechar las aguas de las lluvias. Y cuenta con parte de mapas en el fondo y en los costados del parqueo, para que puedan ver dónde pasan las rutas y no perderse. La ubicación de los parqueos se encuentra en el Parque de la Esperanza, en la Plaza Japón, en el Parque del Calvario, en el Parque Benito Juárez, en el Parque de Centroamérica, en el Parque de San José Chiclajá, en el Parque de San Luis Alcajá, en el Parque de San Andrés Chicul, en el Parque de Concepción Chiquirichapé, y en la Laguna de Chicabal. En cada parque es donde se va a ir un estacionamiento de bicicletas. Y aquí proponemos la señalización que se va a utilizar en las diferentes rutas que proponemos. En conclusiones, como pudimos observar, la bicicleta es el medio de transporte que tiene indudablemente mayor ventaja para su uso. El proyecto que se presentó tuvo como el objetivo presentar la infraestructura de las rutas necesarias para el uso de la bicicleta, y que a la misma vez sea posible como un medio de transporte hacia la ruta de movilidad, ruta escénica y ruta turística. Se definen tres rutas posibles a implementar en la ciudad del Valle, dos de las cuales son factibles para su construcción debido a que poseen mucho atractivo tanto turismo como laboral, debido a la concentración de instituciones públicas y privadas. Además, no se encuentran comercios informales ni un alto índice de tráfico pesado en el desarrollo de las mismas. Las rutas propuestas se adecúan físicamente para facilitar el uso de la bicicleta como medio de transporte y recreación. Así lo demostró nuestra investigación en lo que se identificaron sitios propicios para la instalación de estacionamientos y demarcación de rutas en lugar de gran riqueza natural con potencial recreativo. El número de ciclistas dentro de la metrópoli y de los altos ha aumentado haciendo que la implementación de la bicirruta sea cada vez más necesaria. Y aquí podemos observar los integrantes del grupo y el asesor, el arquitecto Luis Fernando Castillo. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pues en primera instancia felicitar a los dos equipos por la elaboración de las propuestas. Ha sido un trabajo muy interesante desde la intención de querer aportar a la metrópoli de los altos una propuesta desde la academia. Y pues también quiero agradecer la participación y asistencia a esta presentación de Milton Cárdenas que es el director y el creativo que está impulsando este proyecto de bicirruta a nivel nacional. De la misma manera también agradecer la asistencia a la arquitecta Ana Paula Rodas. Ella está trabajando en ordenamiento territorial en la municipalidad de Olintepeque. Y asimismo me parece que está también Daniel Santi Esteban. El ingeniero Daniel Santi Esteban forma parte del CAT que es del Comité de Turismo de Quetzaltenango y pues tiene participación también en el Centro Histórico a través del Patronato del Centro Histórico de Quetzaltenango que también está trabajando. Así que muchas gracias a ustedes por su participación y ahora el tiempo sería para preguntas o para comentarios si alguien de ustedes quiere hacer alguna intervención. Gracias. 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 . Gracias. 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 El potencial que se ha encontrado a través de estos ejercicios de los estudiantes es son 66 kilómetros de ciclorrutas que pudieran interconectar 10 municipios en el Valle de los Altos. Entonces sí, es un proyecto de impacto territorial. Y creo que esto puede generar un ejercicio de diálogo interinstitucional y también entre la población, el sector privado y el sector académico también de la oportunidad que existe de poder tener un proyecto vinculante en el territorio, cosa que no ha sucedido en mucho tiempo. Entonces sí es un potencial enorme el que puede llegar a tener el proyecto de visibilidad aquí en el Valle de los Altos. Y miren, yo de corazón, miren, acá tengo la playera, para que vean, me emociona mucho y como les digo, felicitaciones. Genial, sí, aquí está la estudiante que generó el primer arte, se llama Daniela Díaz, que aquí está en el público, ella fue la que nos apoyó ahí para generar esa ilustración. Hay que conseguirle su t-shirt entonces. Sí, le vamos a conseguir su t-shirt, sí. Lo bueno es que ya vienen este fin de semana y que también estoy convenciéndolos a ellos para que nos ayuden en este taller de urbanismo táctico el domingo. Entonces yo espero que algunos de ustedes lleguen ahí, algunos en bici y los que no puedan, pues ahí a Salcajá para ayudarnos ahí con esa intervención que vamos a trabajar. También está Paola Rodas, no sé si Paola está por ahí conectada todavía, si usted tiene alguna pregunta o comentario. Paola trabaja en Olintepeque. En la municipalidad de Olintepeque, recientemente tuvimos una reunión, fue el día lunes que nos reunimos con ellos y pues tuvimos una plática muy interesante, muy amena y la verdad el potencial que tiene Olintepeque en el tema de bicirruta es importante porque tiene los mejores miradores del valle y se puede acceder en bicicleta también. Entonces, y tienen unas vistas panorámicas con bosques, con la mirada al río, hacia el volcán Santa María. Entonces es muy bonito y que haya apertura también de la municipalidad de Olintepeque, ¿verdad? Ahí no vamos a ir el domingo, Luis Fer. No, este, no, no, porque solo tocamos al caja. Yo creo que ya no está conectada la arquitecta, pero si está Daniel, Daniel, si estás escuchando, no sé si tuvieras alguna pregunta o comentario. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Gracias, Luis Fer. Pues nada, igual que Milton, felicitarlos. Creo que es de vital importancia, como comentaba Milton, que se involucre los estudiantes, la academia. Es la única manera. Vean esto no como un requisito para pasar un curso o algo, sino que realmente involucrense. Necesitamos esto, lo necesitamos de urgencia. O sea, tenemos que pelear estas ciclovías. Y ustedes son los indicados de pelearlas, ¿verdad? Porque ustedes son esa juventud que está estudiando, que va a llegar a ser un profesional. Entonces, no lo vean como un requisito. O sea, tienen que pelearlo para poder lograrlo. Tenemos que tener ciclovías y que la manera que se van implementando estos proyectos va a mejorar la calidad de vida de la población, de los estudiantes. Y vamos a ir para arriba. Preocúpense por la historia que tiene Xela, que es muy rica. Hay una ruta también acá muy interesante, turístico, histórica, patrimonial. Entonces, felicitarlos nuevamente y para adelante. Esperamos poder contar con su presencia el día domingo para que también vayan viviendo. Está bonito verlo en la presentación, los planos, pero hay que irla a hacer, ¿verdad? Hay que ir a hacer estas rutas. Entonces, invitados. Esperamos verlos por ahí. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias, Daniel. Sí, dos cosas importantes. Una es que Daniel está organizando una ruta muy interesante de patrimonio, como anillo al dedo para estudiantes de arquitectura en el Centro Histórico, que es un recorrido por los edificios patrimoniales con mucho valor, ¿verdad? Del centro de Xela. Y este se puede hacer tanto en bici como caminando. Entonces, pueden buscar en redes sociales Ruta I9 y estar atentos para la próxima convocatoria para que se apunten a hacer esta ruta. Yo la he hecho dos veces y realmente vale la pena. La hice la primera vez solo y la segunda vez me llevé a mis hijos y ellos fueron pedaleando también. Y es una ruta familiar, ¿verdad? Se puede hacer muy tranquilamente. La están haciendo los domingos. Y pues es otra forma también de ver la arquitectura, ¿verdad? Moviéndose en bicicleta en Xela. Y el otro comentario es que, bueno, estos ejercicios que se están pensando de urbanismo táctico, pues pretenden promover también los datos necesarios para posteriormente convencer a las autoridades municipales, ¿verdad? Y lograr esa participación institucional también dentro del proyecto. Y como mencionaba Daniel y Milton, pues son ejercicios vivenciales que es otra manera de verlo, ¿verdad? Ya no solamente son en planos, en fotografía, sino que es otra manera de verlo. Y que creo que realmente vale la pena para culminar este proyecto y este ejercicio que están presentándonos ustedes. Pues sería fantástico que lo terminen con esta vivencia de urbanismo táctico, que creo que les va a caer muy bien también como experiencia, ¿verdad? Así que invitarlos nuevamente para el día domingo. Entonces, sí, Milton, adelante, por favor. Sí, solo una consulta. ¿Esto que presentaron ya es lo final, digamos? ¿Ya no hay ninguna modificación que hacerles? Son los ejercicios ya finales, ya esta es la entrega final del ejercicio, ¿verdad? Ahorita ya están ellos trabajando en otro proyecto. Están trabajando en un proyecto de un parque ecológico también, ¿verdad? En el Cerro Alush. Entonces, ahora están compenetrados en esta temática de parques ecológicos. Entonces, pero esperemos de que con este resultado, pues, también ellos puedan retomar o puedan seguir. Inclusive ya puedan ir pensando en su tema de tesis, ¿verdad? O de manera personal, pues, ir vinculándose con este proyecto. Pero estos documentos los vamos a compartir. Ok, ah, ok, perfecto. Y, pues, no sé si se pueden socializar con medios de comunicación, porque yo creo que este trabajo tan valioso que ellos hicieron, pues, realmente sirve mucho para poder soñar con una movilidad sostenible, ¿verdad? Y no solo la movilidad, sino que el desarrollo económico, ambiental y humano que este tipo de proyecto representa, ¿verdad? Ya lo estamos viendo en Zacatepeque, les cuento que en Cobán también ya se activaron y también las universidades van a empezar a ser bajo el mismo proceso que ustedes se involucraron. Entonces, es muy inspirador realmente el poder pensar que a futuro, pues, ustedes como estudiantes puedan generar estos proyectos ya como profesionales. Y fíjate que también el recorrido que vamos a hacer el domingo, que fuimos a trazar la ruta con Luis Fernando Gómez y con Andrea Echeverría, lo estamos pensando como una experiencia, o sea, como un diseño de experiencia de paseo en bici, porque vamos a pasar por distintos paisajes y distintas experiencias, vamos a pasar por bóvedas, vamos a pasar por puentes que atravesan ríos, por iglesias históricas, por un parque artesanal. Y es que la verdad es que Salcajá tiene la delantera en muchas cosas, se van a dar cuenta, las intervenciones que han hecho de espacio público, la calidad que tienen de diseño, de construcción y toda esa integración. Es un municipio chiquito, pero realmente se puede disfrutar caminando y en bici y tiene unas vistas. Y entonces también para cualquier arquitecto creo que es un ejemplo de que las cosas sí se pueden hacer en Guatemala y se están logrando muy bien en Salcaján. Entonces todo ese diseño de experiencia es lo que queremos provocar el domingo, que los ciclistas vean de que sí se puede, de que sí se puede lograr infraestructura para bicicletas y que además se está interviniendo recuperando los ríos, recuperando las artesanías y el patrimonio de un municipio. Entonces en eso estamos trabajando con los colegas aquí también de Shell, la verdad, en ese diseño de experiencia. Sí, Cabal, les quiero compartir que ahorita que mencionaste eso, yo también tuve el año pasado la oportunidad de estar en Boston. Ellos tienen un sistema de ciclovías impresionante. Yo estuve 15 días ahí y 14 anduve en bicicleta, pudiéndome mover para todos los puntos y destinos turísticos. Pero ahorita estoy recordando que tenían un tour para tema arquitectónico. Ahorita que mencionaste eso, Luis, pero entonces creo que el tema del biciturismo tiene un potencial grandísimo, ¿verdad? O sea, en Zacatepeque, por ejemplo, ya hay un tour del café en bicicleta, el tour del maíz. O sea, hay muchas oportunidades que pueden girar alrededor de este transporte, que es el transporte más limpio, más económico, más saludable, ¿verdad? Entonces, pues yo inspiradísimo, ¿verdad? Espero que ustedes también y que no lo dejen como su proyecto, ya lo entregaron, sino que continúen ahí apoyando a Bicirruta 502 y a todas las iniciativas que hay en Quetzaltenango y en todo el país para impulsar eso. Realmente hay una tendencia bien grande. Acá en la ciudad hay una página que se llama Más Ciclovías para Guatemala, que está haciendo una labor bastante fuerte con la muni ahí presionando para que se genere la infraestructura que tiene que ser cómoda, segura y conectada, ¿verdad? Aquí en Ciudad de Guatemala, pues pintan tramos y lastimosamente, pues la utilizan los camiones para parquearse, las motos. Entonces, si no existe una segregación de estos circuitos, pues los vehículos no tenemos aún la educación vial para respetar, ¿verdad? Una línea. Entonces, sí, el trabajo también va complementado con esta educación vial. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, pues gracias a todos por su asistencia y esperamos vernos el día domingo. Gracias Milton por tu apoyo también y por inspirarnos en trabajar este tipo de proyectos que creo que también nos hacen ver otra forma también la arquitectura y el urbanismo. Así que te agradecemos mucho, agradecemos a Manfredo también, el facilitar los materiales y pues a los colegas de Xela que no pudieron ingresar por los temas de la energía eléctrica y el internet aquí en Xela, ¿verdad? Pero estamos grabando la sesión y se los vamos a compartir más tardecito para que ellos lo puedan ver en diferido. Bueno, Andrea estaba tratando de entrar porque estaba en una reunión, pero sí quería participar, pero no sé si al final va a poder ingresar. Pero sí, Andrea Echeverría, que también es arquitecta y apasionada, ¿verdad? Es parte del team con Luis Fernando Gómez y Claudia Hernández. Y por supuesto, el arquitecto Luis Fernando Castillo, ahí que han formado el Dream Team, le llamo yo, en Xela. Y están impulsando el proyecto de una forma, la verdad es que espectacular. Entonces, pues yo me despido, les agradezco ese trabajo y espero pues verlos el domingo, poder compartir, ya sea si no tienen bicicleta, pues que nos acompañen ahí participando y que puedan darle seguimiento a estos proyectos que ustedes ya plasmaron ahí digitalmente. Gracias. Muy bien, entonces, pues muchos saludos para todos, esperando que estén bien y nos saludamos próximamente. Que tengan buena tarde. Nos vemos.